Los recuerdos de mi infancia Son tan bellos Fuimos pobres Sin riqueza Ni dinero Pero a Dios Cada mañana Le agradezco Que por madre Me mandó Un ángel del cielo Yo no sé Si te has fijado Compañero Una madre Es feliz Con solo vernos A sus hijos En la mesa Muy contentos Y ella comerá Después Que estemos llenos Gracias mamá Por nombrarme Por la noche Entre tus ruegos Gracias mamá Por sentirte junto a mí Si estoy enfermo Gracias mamá Por cubrirme la tristeza Con tus besos Aunque no estés Junto a mí Tú no estás lejos Tú me has dado Y te daré Amor eterno Para vos Rosita Que me estás mirando Para vos mamá Mi papá Mi papá Se presentó Ante Dios Primero Bendiciones Nos caían Desde el cielo Y mamá Y mamá Guardó el dolor Dentro del pecho Su sonrisa Nos brindó En todo momento Como madre En este mundo Fue un ejemplo Ella ya está Junto a ti Junto al eterno Para siempre Ahora serás Su compañero Mi promesa Ya cumplí Querido viejo Gracias mamá Gracias mamá Por nombrarme Por la noche Entre tus ruegos Gracias mamá Por sentirte Junto a mí Si estoy enfermo Gracias mamá Gracias mamá Por cubrirme La tristeza Con tus besos Aunque no estés Junto a mí Tú no estás lejos Tú me has dado Y te daré Amor eterno Gracias mamá Gracias mamá Por nombrarme Por la noche Entre tus ruegos Gracias mamá Por sentirte Junto a mí Si estoy enfermo Gracias mamá Por cubrirme La tristeza Con tus besos Aunque no estés Junto a mí Tú no estás lejos Tú me has dado Y te daré Amor eterno Amor eterno